Música Yo soy un pueblo indico donde ya muy pocos quedan Lo llevo en el corazón y lo amaré hasta que muera Este pueblo que les digo que es mi querido César Mil aventuras pasamos mis primos y mis hermanos Hijo del monte y la calle ha sido a la navegamos Con muchas dificultades pero ahora si nos lo queramos Grandes personalidades han nacido en nuestra tierra Pelos, peros, boxeadores, músicos y profesores Poniendo en alto a mi pueblo, eso si es lindo señores Como olvidar a mi pueblo Sus fiestas de aniversario Como olvidar a mi escuela Un aromado nilario Que si pasas por sus aulas Aún no hay así carros paro Aún no hay así carros paro Aún no hay así carros paro Me miran las lucecitas Dijo Gustavo Lozano Su frase aún la recordamos Como si no hubiera muerto Al igual que los riscazos De la onda de Don Gilberto Rico ese caldo de piedra Como si abajo sería Con su color azuloso Que nadie se resistía No pierdo las esperanzas De degustarlo algún día Los viejos de antes no están Ya se encuentran en el cielo Dejaron sus apellidos En escrituras de aseo Esos viejos de quien hablo Son nuestros santos abuelos Saludos a mis paisanos García Morones y Herrera Ávila y Zúñi y Galdama Valles, Losano y Losvega Armen, Darisi y Delgado Perdón si alguien se me queda Aquí les dejo el corrido De mi querido César De mi querido César Darisi y Tulip De mi querido César